Luego de su presentación con los Diablos Rojos en primera división, Abraham Villegas está decidido a responder a la confianza del cuerpo técnico y buscar la consolidación. El canterano de los Diablos Rojos, Abraham Villegas Maciel, aseguró que su debut que se dio ante León en la jornada 13 es tan solo un pequeño paso de la gran carrera que quiere construir con Toluca y en el fútbol mexicano, por lo que el compromiso es esforzarse al máximo en búsqueda de la consolidación. Gracias a Dios se pudo lograr el objetivo, el sueño desde chico, desde los 3 años que juego, poder debutar y fue de muy buena manera, se perdió pero logré jugar de buena forma, comentó el jugador que está por cumplir 21 años de edad. Este es un pequeño paso, ojalá que dé una gran carrera, vamos paso a paso, partido a partido y esperamos que salgan muy buenas cosas, agregó. El camino ha sido largo para el de Zapopan Jalisco, que cumplió todo el proceso en las fuerzas básicas de los Diablos. Empecé desde abajo como todos, en filiales, escuelitas, estaba antes en Chivas, jugué en las inferiores de Chivas, después pasé a la filial de Toluca en Guadalajara. A los 14 años pasé a las fuerzas básicas en Toluca, pasé sub-16, sub-17, tercera división, sub-20 y ahora primera división, narró. Y agregó, no fue nada fácil llegar al debut, lo valoro muchísimo, desde chico lo he soñado, he luchado por eso, muchas veces piensas que no lo vas a lograr, pero el chiste es no rendirse, se pudo lograr y con una buena actuación de mi parte. Abraham Villegas se coronó campeón con el conjunto sub-20 de Toluca, al mando de Carlos María Morales, categoría que ahora pasó a ser sub-23 y en la que el lateral venía siendo capitán, experiencia que aseguró, le ha ayudado a forjar carácter. Se dio que en la sub-20 se pudo hacer historia también en el club, en un futuro esperamos lograr también acá en primera división, hacer historia, pero vamos paso a paso y partido a partido. Es un gran empuje estar de capitán en la sub-23, antes sub-20, pude estar ahí, alentar a mis compañeros, ser el cabeza del grupo, eso te ayuda a forjar un poco de personalidad, liderazgo y te acerca un poco más a primera división, explicó. Su presentación el sábado en el Nou Camp estuvo cargada de emotividad por dos situaciones, el apoyo de sus compañeros que le ayudó a superar los nervios y la presencia de su familia en la tribuna. Como todo siempre hay nervios, ansiedad, pero gracias a mis compañeros logré quitar esa faceta, todos me dieron esa confianza, me dijeron que hiciera lo que sea hacer, jugar al fútbol, que lo iba a hacer muy bien y así fue. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.